En Ponce se encuentra Andrea's Restaurant. Tenemos especiales de almuerzo desde 5.95 con refrescos incluidos. Tienes que probar nuestros churrascos con papas majadas, chillo con mofongo de plátano y ripsize con papas fritas. También tenemos rodaballo, salmón, chillo y filete miñón. Y una variedad de bebidas. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono 939-41700. Andrea's Restaurant, donde el comer resulta un arte. ¡Gracias!